Me mataría la tristeza Si tú no me querés Me mataría la tristeza Si tú no me querés Dice qué cosa es esa Siento que la tuya ya tenés Dice qué cosa es esa Siento que la tuya ya tenés Y yo te quiero aquí vivir Yo me pongo a pensar ¿Por qué tú eres así? Yo me pongo a pensar ¿Por qué tú eres así? Mi vida es lamentar ¿Por qué tú no me querés a mí? Mi vida es lamentar ¿Por qué tú no me querés a mí? Pa' la fiesta a las tablas Te empecé a conquistar Pa' la fiesta a las tablas Te empecé a conquistar Cuando la fiesta pase Conmigo yo te quiero llevar Cuando la fiesta pase Conmigo yo te quiero llevar Ay carajo Ay carajo Ay carajo Ay carajo Quédeme que te quiero carajo Yo no te estoy diciendo relajo Quédeme que te quiero carajo Yo no te estoy diciendo relajo Quédeme que te quiero carajo Yo no te estoy diciendo relajo Yo no te estoy diciendo relajo Pa, 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 pa Gracias por ver el video.